La Bahía de la Habana, la más hermosa y segura del Caribe insular. Así era cuando la encontraron los colonizadores españoles, rodeada de árboles y aves, en ubicación perfecta al norte de la isla, en la zona geográfica de un floreciente comercio marítimo. Por eso, en su margen oeste, fue fundada la Habana, que desde entonces se sirvió y abusó de la bahía, descargando en ella por siglos los sudores que emanaban de las viviendas y de las industrias construidas en su cuenca hidrográfica. A finales del siglo pasado, la propia bahía lanzó la alerta y surgieron programas de saneamiento y gestión ambiental. Nació el Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de la Habana y con él acciones y proyectos para revertir el deterioro de las aguas de las zonas costeras y de su cuenca hidrográfica tributaria. La bahía de nuevo comenzó a respirar y retornaron los peces y las aves, pero aún sus aguas sufren sobre todo por la contaminación urbana. Entre las urgencias está que sean tratados los residuales que a la bahía llegan. Ya se concluyó una planta aquí en los elevados, Lullanó 4, la llamada Lullanó 4, donde le dan tratamiento a más de 200 litros de agua residual por segundo, está en funcionamiento, en puesta en marcha. Se terminó una más pequeña en la parte alta de la cuenca, en Mantilla, en La Solita, y se está trabajando en dos más. El trabajo por la salud de la bahía se extiende a todo el área de su cuenca hidrográfica, porque mucho tiene que ver la educación ambiental de los habitantes de la cuenca, de los empresarios y de los gobiernos locales. Se está trabajando mucho, pese a todas las limitaciones, empezando por nuestra institución y otras instituciones que tienen la obligación de hacer. Se está trabajando fuertemente para por lo menos mitigar, no eliminar, no se puede hablar de eliminar la situación que existe, pero mitigar la situación que existe, llevarlos a unos niveles aceptables. Y mientras unos trabajan para recuperar la transparencia de las aguas, en el Centro Histórico también Tributario de la Bahía, la Oficina del Historiador restaura, transforma y construye obras que benefician a la comunidad y a su entorno. Bahía de la Habana, o más bien, Habana de la Bahía. Un abrazo eterno entre la bahía y su ciudad. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Pubana.